número 18. Por ahí nos dice si la siguiente división es exacta, por la que estamos viendo por acá, nos dice que hallemos A por B. A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí muchachones de ese problemilla? A ver, para poder trabajar este problema pues tenemos que tener en cuenta el procedimiento. Si nosotros tratamos de trabajar con Horner, en este caso sería un poco dificultoso porque dentro de los coeficientes de nuestro dividendo encontraremos un A, que lo lógico pues para que podamos desarrollar tranquilo debería estar por acá, o sea un problema que no cause mucha dificultad, pero como está acá entonces Horner no puede ser una opción. Lo que sí podríamos hacer acá es, quédame el resto, ¿por qué? Porque como me dicen que es una división exacta, tú tienes que saber que el resto de esta división tiene que ser 0, ¿ok? Resto 0. Entonces por el teorema del resto recuerda que a nuestro divisor se iguala 0, pero observando lo bonito yo puedo generar acá o puedo tener una diferencia de cuadrados. Entonces para darle esa visión o esa expresión, aunque se vea, pero la cuestión es que veas explícitamente, ¿no? Entonces el 1 al cuadrado, claro porque 1 al cuadrado sigue siendo 1, pero como ya vemos la diferencia de cuadrados, ahora sí me parece que te puedes dar cuenta que lo tenemos de la siguiente manera, ¿no? De la multiplicación de dos binomios, uno de diferencia de términos y otro de suma. Y de esa manera tú sabrás pues de que ante esta multiplicación que me sale 0, tú sabes que si el primero vale 0, todo vale 0. Y si el segundo vale 0, todo vale 0. Y de ahí, mira, podemos desprender dos valorcitos que nos van a ayudar. El x cuando vale 1 y el x cuando vale menos 1. Y tú tienes que darte cuenta que con estos dos valores reemplazándolos arriba, de igual manera me tiene que salir 0 por si acaso. Entonces vamos ahora comenzando con x cuando vale 1. Entonces reemplázalo arriba. Entonces vamos a tener acá resto. Entonces cuando lo reemplazamos arriba, acá sería 6 por 1 a la octava, sería 6. El otro sería a por 1 a la séptima, sería a. Y en el otro me quedaría menos 3. Y por último menos 2b. Pero recuerda que el resto es 0, ¿no? Porque es una división exacta. De ahí nada más desarrollándolo, por acá mira, 6 menos 3 viene a ser 3. Este menos 2b lo paso al otro lado. Y este también lo paso al otro lado, ¿no? Y se es evidente pues que va a cambiar de signo, pues muchachón. Ahora, siguiendo la misma estrategia, pero ahora con x menos 1, recuerda que el desarrollo lo voy a mover un poquito más, ¿ya? Un poquito más para que se pueda notar y ya los resultados los juntamos después. x es igual a menos 1, como segundo valor para x, ¿no? Nuevamente se reemplaza arriba y nuevamente me tiene que salir 0, ¿sí? Entonces acá 6 por menos 1 a la octava, menos 1 a la octava es 1, por 6 viene a ser 6. Menos 1 a la séptima, menos 1, por a viene a ser menos a. Y menos 3 por menos 1 viene a ser 3. Por acá me quedaría 2b es igual a qué cosa? A 0, ¿no? 6 más 3 viene a ser 9. Estos dos que están negativos lo pasamos al otro lado para que se vuelva positivo y ahí está, ¿no? Y obviamente pues lo anterior que habíamos puesto, que es este de acá, lo pasaremos a este lado, ¿no? Entonces ¿cómo nos quedaría? Ya nos quedaría por acá 3 es igual a 2b menos a. ¿Listo? Lo sumamos y vemos claramente de que este y este se elimina. Por acá me quedaría 12 y este es igual a cuánto? A 4b. Que si lo despejamos nos quedaría que b cuánto vale? Vale 3. Y si lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones, que en este caso tú lo puedes reemplazar acá si quieres, mira, 3. Este pasa al otro lado. 2 por 3 son 6 y el 3 pasa a restar, que te quedaría 3. O sea, prácticamente a y b son iguales. A ya, entonces, según a lo que nos están pidiendo, que en este caso es a por b, 3 por 3 viene a ser 9. O sea que la respuesta del problema número 18 viene a ser besito.